...el código de circulación. Ayer el ministro del interior presentó los datos sobre accidentes y víctimas mortales en las carreteras durante el pasado año, 2007. Lo hizo con bastante optimismo. Cifras que sin embargo no se corresponden totalmente con la realidad y que hay que matizar. Vamos a recordar lo que decía el ministro Pérez Rubalcaba y enseguida saludo a César Sinde que está ahí en el Ambigu del Gato. Vean, vean. Es el cuarto año, el cuarto año que en nuestras carreteras hay menos accidentes y menos víctimas mortales. El cuarto año. Que desde el 2003 al 2007 hemos ido bajando sistemáticamente. Que hemos abandonado la cifra de 4.000 en la que nos habíamos instalado en los últimos años, desde el 96 al 2003. La hemos abandonado progresivamente, hemos ido bajando hasta llegar a la actual que son 2.741 fallecidos. Que son muchos, pero que son exactamente 1.288 muertos menos, víctimas mortales menos de las que hubo en el año 2003. 1.288 menos que en 2003, según decía ayer Pérez Rubalcaba. César Sinde es compañero del Semanario de Poca y experto en seguridad vial. César, buenas noches. Buenas noches y feliz año. Igualmente, César. Bueno, vamos a ver. Cuéntanos, porque tus datos no son esos, ¿no? No. ¿A ti no te salen las cuentas así? No, 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 Antonio. Pues si me permite un inciso, lo que ha dicho antes el señor Pera Navarro, de que porque a 150 kilómetros no se salva nadie, entonces yo tengo que decir que en Italia están como locos, porque hace menos de un año han elevado la velocidad máxima genérica en autopista a 150 kilómetros por hora. Entonces es una bonita contradicción, ¿no? Que pasa que en Italia están locos. Bueno, en Alemania sabes que, en fin, no hay límite de velocidad en las autopistas. Sí, pero sí, volviendo al tema de las cifras de accidentalidad, si le parece, Antonio, vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar lo que ha dicho desde 2006 para poder entender lo que ha pasado en 2007, ¿bien? El señor Pedro Duvalcaba ha dicho que en 2006 murieron 3.015 personas en accidentes en carretera, mejor dicho, 3.015 personas en carretera. Y lo de que han muerto 3.015 personas en carretera es en sentido literal. Esa cifra lo que significa es que en 2006 han sacado a 3.015 personas, lo tenemos ahí en la tabla, 2006, la primera justo debajo, 3.015. Eso lo que significa es que han sacado muertas, literalmente muertas de la carretera, a 3.015 personas. 30 días después de cada accidente, mucha gente que sale los heridos, hay que sumarle a esos 3.015 352 personas, que es lo que viene debajo en la columna de 2006. ¿Por qué? Porque muchos heridos... Que fallecen en esos 30 días. Claro, porque muchos heridos graves, que salen heridos graves de las autopistas o de las carreteras, por desgracia fallecen en los 30 días siguientes a su accidente. Por tanto, eso sumaría 352 personas más a las 3.015 que ha añadido. Pero es que además, al señor Rubacaba parece ser que no se acuerda o que omite interesadamente que es que en Ciudad la gente parece ser que también tiene la costumbre de matarse con el coche. Claro, entonces ¿qué pasa? Que en Ciudad los muertos en 2006 son 737 a 30 días. Y esto lo dice el propio anuario estadístico de edad. Total, que sumando estos dos conceptos que Rubacaba omite, la cifra real de mortalidad en accidentes de tráfico, no solo en carretera, sino total en toda España, son 4.104 personas fallecidas. En 2006. En 2006. Y en 2007, que dice que por fin consiguen trabajar de una forma sustancial esta estadística tan terrible. Exactamente. En 2007, que es la última columna, el primer dato, cifras de Rubacaba, él dijo ayer, 2.741 personas fallecidas en carretera. Otra vez, claro, otra vez en sentido literal. Personas que sacaron fallecidas de la carretera, que la sacaron cada... Claro. Los demás datos es una tabla que he hecho yo, partiendo de que en los años anteriores, a 30 días de producido cada accidente de tráfico, la cifra aumenta siempre en 300 personas por término medio. Y que en Ciudad, por término medio, esto es una media aproximada, mueren 700 personas. La cifra real aproximada para 2007 es de 3.741 personas muertas en accidentes de tráfico. Esa cifra no la sabremos exactamente hasta el último mes de 2008, que es cuando sale el anual estadístico de accidentes de 2007. O sea, que es un año de retraso nada más. Prácticamente con un año de retraso. Yo cuando hago cosas de la Dirección General de Tráfico me dicen que el problema es que tienen que computar las personas que han muerto en los 8.000 municipios de toda España. Pero claro, el problema es que, oiga, ustedes tienen un sistema de radares y los ayuntamientos pueden meterse, contarse con el ordenador de la DGT y decir cuántas personas quitar puntos por una infracción en ciudad. Y me está diciendo usted que hasta un año después no saben cuántas personas han muerto en ciudad, cuando los puntos sí se pueden detraer en el acto por una infracción de tráfico cometida en ciudad. Ahí hay una diferente vara de interés político en que se sepan detraer puntos por un lado rápidamente, pero en que la DGT tenga datos reales. Y por cierto, nos los diga nosotros, puesto que tenemos derecho a saberlo, hay un diferente interés político en esa medida. Bueno, además, hay otra historia que me gustaría que contáramos, que es el plan de seguridad vial que elaboró el gobierno y que se había fijado para 2007 una cifra de fallecidos de 2.678 personas. Exactamente. Ha sido muy superior incluida en la cifra de Rubalcaba. Claro, exactamente. Se ha hablado de ciento y pico personas fallecidas. Claro, estamos 93 personas por encima de lo que el propio gobierno al principio de la legislatura se marcó como objetivo él mismo. Nadie le obligó a imponerse como objetivo para 2007 que la cifra total de muertos fuera 2.678 personas. Entonces, el propio gobierno ha suspendido en seguridad vial, puesto que no ha cumplido sus propios objetivos. Pero es que además hay otro dato que a mí me parece demoledor, porque el señor Rubalcaba ha dicho que el tráfico, el carnet por puntos, ha tenido una eficacia absoluta en estas cifras. Bien, pues vamos a ver. En los dos primeros meses de aplicación del carnet por puntos, julio-agosto de 2006, la sinistralidad se redujo un 20%. 20%. Un año después, julio-agosto de 2007, esa efectividad había caído al 14% según la DGT, pero según el RACE cayó al 13% en este pasado verano de 2007. Y hemos cerrado el año de 2007 en un 9%. ¿Eso qué significa? Que en apenas 16 meses desde que está en vivo el carnet por puntos, el nuevo permiso de circulación ha perdido nada menos que 11 puntos de eficacia. Por tanto, si seguimos esta progresión, podemos concluir que en un plazo no muy lejano de tiempo, el carnet por puntos agotará su saldo, porque será cero eficaz. Bueno, hay un asunto sobre el tema de las inflaciones, que a mí sí me gustaría subrayar, en el artículo de Alfonso Basayo, director de época, del número que mañana tienen ustedes en los kioscos, que precisamente, bueno, pues dedica su portada, luego lo vamos a comentar más detenidamente, ZP nos sale caro, habla de, en fin, de la situación económica, los españoles más pobres, 2008 arranca con el nivel de endeudamiento familiar más alto de la historia. Siempre con su artículo, Alfonso habla de estos datos de tráfico y habla y subraya fundamentalmente de la recaudación por multas de tráfico, cómo aumenta. Y es que en los presupuestos generales se calcula un incremento del 46% respecto a la recaudación del año pasado. ¿Ya los presupuestos generales del Estado subrayan que hay una partida con un 46% superior que tiene que recaudarse vía multas de tráfico? Está hablando de 322 millones de euros. En 2007. Y dice Alfonso, no sé si ven por dónde van los tiros, pero lo verán mejor si saben cuántos, que es un dato que quiero que me confirmes, cuántos de los radares que pueden llegar a poner 6.000 euros en multas al día están situados en tramos de carreteras peligrosas. Pues, don Antonio, según... Solo 4 de cada 100. Sí. Según el radares. 4 radares de cada 100. Esos son datos del radares, sí, sí. Y además, vamos a ver, el 80%... O sea, que no es para salvar vidas esto de los radares, ¿no? Exactamente. El 80% de los accidentes de tráfico ocurren fuera de autopista y autovía. Es decir, que solamente el 20% de los accidentes ocurren en autopista y autovía. Y en autopista y autovía es donde están colocados el 100% de los radares. O sea, que es un dato que maneja don Alfonso Basallio muy correcto, correctísimo. Y luego, por otra parte, en cuanto a las multas, que se me pasaba el dato, don Alfonso se centra en el tema de la previsión de los presupuestos canales del Estado para 2007 en cuanto a recaudación de multas que prevían esos presupuestos, 322 millones de euros. Pero es que la DGT ya prevé que para 2008 la cifra que va a recaudar es de 380 millones de euros en multas. Pero es que además el Ayuntamiento de Madrid prevé recaudar 176, solamente la ciudad de Madrid, ojo, 176 millones de euros en multas. Y en total el Ayuntamiento de Madrid, entre infracciones al Código de la Circulación y vía parquímetros, prevé imponer casi 4,5 millones de denuncias solo en la ciudad de Madrid. Con lo cual vemos que el tema de las multas no es un tema menor, efectivamente.